En un acto que viene a dar respuesta a todas esas reivindicaciones de todo un pueblo de una ciudad como es Santo Domingo de la Calzada, en algo que no solamente identifica a la ciudad de Santo Domingo, sino que forma parte de todo el camino de Santiago y que ha hecho que el milagro del santo forme parte de un acervo cultural que está dentro del sentimiento de todos los ciudadanos de Santo Domingo y de los riojanos y de todos los peregrinos como algo muy íntimo y que es en estos momentos el milagro más importante de todo el camino de Santiago. Se va a producir un hecho histórico, es la primera vez que el gobierno de La Rioja declara un bien de interés cultural inmaterial, nunca se había producido ninguna circunstancia de estas características, pero a mí me parece maravilloso el que un sentimiento colectivo de todo un pueblo, de toda una región, de toda una colectividad tan importante en la historia se convierta hoy en un hecho administrativo que le dé precisamente ese rango de bien de interés cultural. Eso lleva consigo por una parte un cuidado y una protección por parte del gobierno que va a ser vigilante para que esta tradición se mantenga y que no haya en ningún momento ningún tipo de deterioro o cambios en lo que es la leyenda y esa historia que ha pasado de generación en generación y por lo tanto esa será una de las consecuencias de esa declaración de bien de interés cultural, la protección precisamente de toda esa leyenda y lógicamente ese milagro que lleva consigo que la gallina cantó después de asada será un hito muy importante que va a tener, como digo, ese rango administrativo que en los próximos días, esta semana, se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja y que hoy queríamos trasladarlo al ayuntamiento, a su alcalde, a todos los calciatenses y a todos en general de lo que va a significar este hito importante que va a suponer también una promoción para la propia ciudad y para el primer camino de Santiago.